Hola, hola a todos, mi nombre es Kylie Fernanda y esto es un nuevo video. Gentecita de mi corazón, espero que estén súper, súper, súper bien. Bienvenidos una vez más a este nuestro canal. Si tú eres nuevo o nueva por acá, pues bienvenido o bienvenida. El día de hoy, gentecita, también me los traje para la calle porque andamos por aquí en unas chiqui vacaciones con el flaco en Cundinamarca, Boyacá. Cundinamarca y Boyacá. Y pues entonces les voy a mostrar ayer, la verdad no les mostré porque veníamos de viaje, vimos como la Candelaria allá en Bogotá, estuvimos en el Mirador La Calera, bueno, como conociendo ahí un poquito de Bogotá y ya pues nos vinimos a descansar. Pero hoy, hoy nos vamos al Parque Jaime Duque, yo no sé si ustedes lo conocen, pero yo fui cuando estaba súper chiquita con el colegio y la verdad es que es un lugar maravilloso. Poco recuerdo, pero sé que me encantó, así que le dije al flaco, tenemos que ir allá. Así que obviamente me los tengo que llevar, les voy a tratar de mostrar lo que más pueda del recorrido. Ese parque es gigante y pues también voy a estarles como contando cuánto nos costó y demás, por si alguien quiere venir, pues ya de una vez tienen ahí los precios. Así que sin más, vámonos. ¡Gracias! 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 Bueno, gentecita, ya estamos acá iniciando como tal el recorrido. Si ven que no me bajo mucho el tapabocas, pues porque el virus y no se puede. Las entradas de nosotros costaron 134 mil pesos colombianos y son con Mundo Aventura. El Parque Jaime Duque tiene como un convenio con Mundo Aventura y tienes también entradas para ir al Parque Recreativo. Entonces, pues igual en la página, se los voy a dejar en la cajita de la descripción. Está todo súper explicado, están los precios, los tipos de brazaletes. Y ya empecé a quedarme sin aire porque el tapabocas me ahoga y aparte ustedes saben que yo súper asma. ¡Gracias! ¡Gracias! En cada una de las actividades de las cosas que tiene el parque ustedes van a encontrar este tipo de letreros en donde les van a explicar como qué es lo que están viendo, cómo fue que sucedió. Por ejemplo, acá el Takmahal fue creado para una de las esposas del emperador de ese entonces y pues ahí como que te explican todo y no quedas como a la deriva de qué es lo que estás viendo. Y aquí, gentecita, un pequeño recordatorio de cómo el tiempo puede lograr grandes cosas. Así como este canal. Aquí y ya van a ver cómo crecemos. Y ya van a ver cómo crecemos. Aquí hay varios comentarios que han dejado revistas, programas, expresidentes en memoria a Jaime Duque y obviamente a su legado que es este parque y su fundación. ¡Gracias! 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 Y debajo de toda esta pintura que ya les dije No dejo de estar sorprendida que es a mano Está como toda la historia así, cortica Del florero de Llorente, de lo que pasó, de lo que no pasó Todo, y ustedes pueden ir leyendo Ok gentecita, ya les he ido mostrando dónde hemos estado Fuimos a preguntar por el almuerzo, pero atienden hasta las 12 Entonces vamos a entrar a otra atracción Ya compramos la gorrita del lugar porque el sol sí pega duro Y como están viendo les voy a poner como imágenes Como para que ustedes vean, 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 vean Y de vez en cuando les hablo Porque la idea es que ustedes conozcan y sepan más o menos Qué es lo que se van a encontrar Y obviamente que nos acompañen Esta es la siguiente atracción a la que vamos a entrar Fantasía de las mil y unas noches Es en botecitos ¡Muy bien! 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 Mucho, mucho más tarde Gentecita de mi corazón, ya salimos de almorzar y ahora vamos a El Castillo Antiguo Bueno, a seguir todas las atracciones, ya está haciendo un poquito de frío, por eso nos pusimos la chaqueta Barriga llena, corazón contento y a continuar Bueno gentecita, ahora estamos acá en la reserva, en Bioparque El recorrido es en tren, así que vamos a ver que nos encontramos, que vamos, este parque es muy grande Disfrutando el regalo de mi amor ¿Cómo? ¿Cómo? Disfrutando el regalo de mi amor, conociendo la sabana, un dinamarquete ¿Vieron? No regalen cosas, regalen viajes Es el sauco, tenemos uno que también sana las cicatrices, que es el sangregado Murió un niño, sangre de dragón, con ese arbolito sacan esa sabna y nos ayudan con las cicatrices Igualmente al lado de la cerca viva que estamos pasando, justo en estos momentos, está el sauco Ese árbol medicinal, que nos ayuda para calmar la tos, la fiebre alta Hay algunos que utilizan el fruto de este arbolito, para servirlo Deciden las funciones que hacen todos estos árboles, pero cumplen una sola, que es darnos oxígeno Bueno gentecita, después de ese recorrido en tren, vivimos aquí un momentico a sacar las gafas de sol del flaco Porque no las había sacado, y vamos a ir al museo, ¿el museo qué flaco? Aeroespacial Aeroespacial, el museo aeroespacial está por allá al fondo También hay hartas atracciones de mecánicas, pero pues nosotros queremos más como lo diferente Porque por ejemplo hay carritos chocones, cosas así, no Bueno gentecita, esta es la sala de exposición Y ahorita vamos a ir a ver como tal ya los ejemplares de la Fuerza Aérea Colombiana, los que están exhibidos acá Vamos a ir a ver como tal ya los ejemplares de la Fuerza Aérea Fuerza Aérea Ok gentecita, ahora estamos en una réplica del mapa, es un relieve hermoso Y además es un aviario, entonces hay como abecitas volando por todos lados Es hermoso y súper 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 fresco Y además es un aviario, entonces hay como abecitas de la Fuerza Aérea Lo que vieron en este video es solo un poco del parque Es realmente difícil recorrerlo en un día Y más difícil aún poderlo resumir en unos minutos de video Tanto así que el parque está construyendo un hotel para que las personas puedan hacer el recorrido en dos o más días Cada rincón de este parque están llenos de cultura, encanto y sorpresas Ok gentecita, ya estamos aquí en el carro No alcanzamos a hacer algunas actividades porque la verdad este parque es gigantísimo Pero ya, eso fue todo por hoy Estamos cansados, vamos a buscar hotel porque pues nuestras vacaciones siguen Ahorita vamos rumbo a Villa de Leyva Y pues nada, espero que les haya gustado el video Recuerden, obviamente, darle me gusta si les gustó Suscribirse, activar la campanita Y seguirme a través de todas mis redes sociales Porque por ahí también les chismeo todo Los amo, los amo, los amo Los veo en el próximo video Chao